Pues vamos a buscar las... Les comento que la Secretaría de Salud Estatal, a través de la Jefatura de Regulación Sanitaria en la Frontera, anuncia un operativo de verificación en 19 centros recreativos con medida de precaución para el próximo periodo vacacional de Semana Santa. Cristina Chávez Fino nos comparte mayores detalles de la supervisión. Tendremos ya la vigilancia de los 19 centros recreativos que cuentan con agua de contacto, es decir, que tienen alberca, para saber cómo están ya haciendo sus trabajos, el manejo adecuado del agua, para recibir a los posibles visitantes. ¿Estas acciones en qué estarán aplicándose? ¿Qué son los cuidados que revisarán ustedes? Nosotros le hacemos la revisión de las instalaciones en lo general, comprende todas las áreas de seguridad, protección civil, primeros auxilios, pero también comprende la agua de contacto, es decir, que esa agua esté tratada y cuidada de acuerdo a los lineamientos que especifica la norma de salud. ¿Estas acciones de verificación apenas iniciarán o ya comenzaron, ya han encontrado irregularidades? Vamos a hacerlo en dos etapas. Uno es la parte de las que trabajan todo el año, como algunos lugares aquí en la ciudad, hoteles principalmente, que vamos a iniciar con los que tenemos fijos en la ciudad, y luego iremos a los centros recreativos que están aquí en la periferia, que están en Sibuta, que están en Mascareñas, que están en la parte cercana de Imuris, con la finalidad ya de ver cómo están físicamente y preparados para los visitantes. ¿Han encontrado anteriormente irregularidades? Sí, el año pasado pues estuvimos con casi cinco albercas, cinco, más bien cinco albercas que fueron suspendidas, dado que no cumplían la calidad del agua, o más que nada no habían hecho los tratamientos adecuados a dicha agua, pero este año esperamos, con esta anticipación que estamos haciendo todo, tener ya un verano muy seguro. ¿En las verificaciones además hay sanciones? ¿Si no cumplen, se cierra, hacen alguna alerta a la comunidad para evitar estos espacios? Lo más importante siempre es la seguridad del visitante, por eso nosotros, lo importante de suspender un establecimiento es para obligarlo necesariamente a que se prepare, a que corrija las anomalías, y no solamente les conlleva la suspensión de actividades, sino también una sanción económica.